Como la entrega de elementos de protección personal, es importante destacar también que estamos trabajando en la creación de comisiones mixtas dentro de cada una de las empresas para que los mismos trabajadores sean quienes puedan participar y controlar el cumplimiento de los protocolos, la mejora de los protocolos. Esta pandemia es nueva para todos, así que creo que siempre podemos ir mejorando y actualizando los protocolos conforme las nuevas realidades que se van dando. Así que en ese sentido sí recibimos denuncias y estamos trabajando, como te digo, en la creación de estas comisiones mixtas, en audiencias, generando consenso y construyendo diálogo entre los distintos sindicatos y las distintas empresas. Y bueno, también trabajando con las inspecciones de higiene y seguridad.